la libertad y ley se implican y complementan y forjan ambas el estado de derecho. Muy buenas tardes, mesa directiva, estimados diputados y diputadas juveniles, defensores de los derechos humanos, periodistas, y ciudadanía. Los defensores de los derechos humanos y periodistas se han visto inmersos en distintos eventos que han puesto en riesgo su integridad física y moral, no solamente la de ellos, sino también la de sus familias. Se han visto expuestos al promover y defender los derechos humanos, se han visto expuestos al peligro por la actividad que les apasiona, por el ejercicio de su profesión que consta en opinar, difundir, comentar, proveer, publicar, anunciar y expresar a través de cualquier medio de comunicación existente. El estado de Quintana Roo contó un tiempo con una ley de protección para las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. No obstante, la existencia de esta ley únicamente fue de dos años, ya que fue cuestionable desde su creación y únicamente encubría persecuciones a la prensa. Posteriormente, dicha ley fue abrogada, dejando al estado de Quintana Roo en un completo limbo jurídico. Son diez los estados de la República Mexicana que cuentan con dicha normatividad a nivel local en su respectiva entidad. Tres cuentan con leyes o decretos que crean unidades u oficinas, locales de coordinación, once entidades tienen iniciativas sin aprobar y las ocho entidades restantes no tienen propuesta de legislación. El estado de Quintana Roo es uno de esos tres estados que no cuenta con dicha normatividad, pero que cuenta con una unidad especializada. No obstante, estimada ciudadanía, esto no es suficiente. Por lo que propongo y me sirvo de comentar, propongo la creación de la ley para la protección a las personas defensoras de los derechos humanos y de salvaguarda de los derechos para el ejercicio del periodismo en el estado de Quintana Roo. Una ley en la que se deberán respetar los principios fundamentales del ser humano de la que nuestra norma jurídica positiva superior nos hace acreedores en el artículo sexto y el artículo décimo noveno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una ley que sea creada con la opinión de defensores de los derechos humanos y periodistas de campo, tanto como subordinados, como independientes, para que así dicha ley no sea tergiversada con deficiencias y oscuridad de forma y contenido para encubrir persecuciones y ataques a la prensa y defensores de los derechos humanos. Una ley libre de obstáculos y fallas para su eficaz aplicación. Propongo la creación de una ley en la que no se obstruyen las actividades periodísticas y de defensa para la libertad de expresión y ejercicio de su profesión. Una ley que cumpla con los estándares internacionales y que cuente con los debidos mecanismos de protección y prevención para la protección de los defensores de los derechos humanos y periodistas. Con la creación de esta ley, nuestro Estado pasaría de estar en un limbo jurídico ocasionado por la inexistencia de dicha normatividad local a colocarse a la par con los demás estados de la República Mexicana que cuentan con esta legislación local. Quintana Roo debe contar urgentemente y con apremio con esta legislación. En la que en su contenido se solventen las necesidades de protección y libertad de expresión de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas. Una ley en la que se prevea de manera adecuada, idónea y oportuna las medidas de protección y prevención que son sumamente necesarias para así evitar las agresiones que ponen en riesgo su integridad física, moral y la de sus familias. Es cuanto, compañeros, mesa directiva, amada ciudadanía. Muchas gracias.